Rodrigo, llega a Cantares y hace una buena presentación. ¿Cuál es el norte de Cantares? Es velocidad. Yo primero, el día 21. Estamos listos ya para la carrera. Así que creo que no me van a aclarar con suyo ahora mismo en la competencia lo que hizo y demostrado ya que es una buena yegua. Está lista. Ella, date cuenta que a una semana de por medio, este fue el trabajo de ella. Tomo ya puro galope y vamos para la carrera. Posterior al velocidad, el otro puerto para Cantares. ¿Crees que tiene categoría para ir al presidente de la república? Claro. Para mí, creo que sin temor a mentir y sin desmeditar ninguna de las yegua en Estina ni otra vez. Creo que, estamos hablando de WhatsApp, creo que si no es la segunda, puede ser hasta la primera, me lo llevo a Eliforme. Así que, lo voy a demostrar al velocidad y de ahí lo estudio. La verdad, no tengo afán de correr al presidente, de verdad que no. Lo compreso con los dueños, pero no tengo afán porque una yegua, la verdad que le ha llevado mucha calma, pero una yegua con muchos detalles. Así que, ahí lo tomaremos cuenta, pero de verdad, sí afán, afán, no el tenemos. Gracias. Gracias.